Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos transmitiendo directo y en vivo de La Pesga. Estamos a 60 kilómetros de Plasencia, provincia que corresponde a Cáceres, Extremadura. Aquí vemos la castaña. La castaña estimula el intestino, tiene vitamina B1, B2 y B6. La castaña se puede hacer pastel, se puede hacer una castaña con dulce. Aquí tenemos chica, joven. La castaña tiene mucho antioxidante, por la cual yo invito a todos ustedes a que coman castaña. Ahí la tenemos, un clozó. Ahí la tenemos. Así que vamos a consumir castaña, que tiene mucho antioxidante y estimula el intestino. La castaña es importante en la repostería porque hacen pasteles. Se puede hacer una castaña con dulce, con sabor salado. La castaña es importante consumirla. Aquí tenemos la castaña fresca, mírenla ahí. Vamos a consumir castaña. La castaña es muy rica en minerales y tiene proteína. Ahí la tienen, los ramitos de castaña. Así que les invitamos a que se mantengan con nosotros en nuestro canal de acupuntura.severino porque les vamos a seguir informando de todos los alimentos que tienen antioxidantes que sirven para prevenir a lo que se llama el cáncer. Estamos en la pesca. Ahora estamos enfocando la montaña. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego regresamos. No cambien de canal que hemos venido para estar con ustedes. Muchas gracias por estar ahí.